¿Sufres la Navidad? ¿Sientes tristeza, estrés o irritabilidad? Dilo y déjalo ir. Acude al Parque Morelos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Un equipo de psicólogos te estará esperando para escucharte. La consulta es gratuita y confidencial. Dilo y déjalo ir. La tranquilidad del parque y el apoyo de un profesional puede ser tu mejor regalo esta Navidad. Dilo y déjalo ir. Todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Consultas gratis con psicólogos profesionales en el Parque Morelos. Steer Tijuana Invita.